muy buenas chicos chicas bienvenidos al canal bienvenidos al zampa juegos bienvenidos un día más a este día especial feliz navidad felices fiestas y feliz próspero año nuevo y os deseo un feliz año espero que este año haya sido un buen año para mí ha estado bien hemos subido suscriptores he tenido un año decente espero que podamos seguir así podamos seguir trabajando mejorando conociendo gente nueva gracias a aquellos suscriptores que me apoyáis todos los nuevos los viejos todos gracias de corazón y feliz navidad gracias muy buenas chicos chicas bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a zampa juegos estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior joder con el bicho este de los cojones no puedo pero mi intención no era esta mi intención era matar a este vaya Vaya ostión Vamos, vamos, vamos Vaya pedazo de bicho, chicos ¡Cala! ¡Wow! ¡Joder! ¿Cómo reparte el águilita esta, no? Es complicado matarla porque Y más sin munición Madre mía, me va a matar ¡Joder! ¡Aca, brona! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Para matar a un bicho de estos? Lo que hay que sufrir Vale Perfecto Vamos a Seguir por aquí Allí parece que hay como un cocodrilo Es como un cocodrilo, chicos Aquí los bichos de cada vez se hacen más grandes, eh Son la hostia, tío Ya estamos otra vez ¡Joder! 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 ¡Papati! Madre mía No tenemos para hacer munición No tenemos para hacer nada No veas No veas Es un cocodrilo Es un cocodrilo Vale Luego más que nada Para subir de nivel Y para que veáis Para que veáis un poco Los tipos de monstruos Que nos estamos encontrando Bueno, tenemos que conseguir una Tenemos que conseguir cuerda Porque Si no No vamos a ningún sitio Vale Yo quería ir por los Por los grandes aquellos que hay ahí Hemos matado a una águila Hemos matado a un cocodrilo Nivel 17 17.000 de experiencia Tenemos 2.600 Vamos a ver Un momento Habilidad Tenemos 3 Vale Artesanía Vale Vale Va bien Todo esto va bien Porque así podemos Subir más cosas Vamos a intentar matarlo Vaya Vaya bestia Tío Mierda Mierda Joder No Mierda . ¡Suscríbete! 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 cabrón no me dejan tranquilo me las voy a cargar, me da igual vaya pedazo de bichos tiran, no se que tiran como un ácido o algo pero joder empezamos bien el capítulo ¿no? quedan hay cuatro pero No va a echar poder conmigo, me da igual No va a echar poder conmigo, me da igual ¿Qué te pasa chata? Vale Ay pobrecito Vamos a ver Queda uno eh No va a echar poder conmigo, me da igual Se mueve rápido eh Cabrón Está muy lejos Bueno pues pues muy bien chicos Vamos a seguir ¿No? Así se sube nivel, no hay más Así se sube nivel Nos hacía falta, hemos perdido un ratillo pero nos hacía falta Vamos allá Vaya no hay ni una Ahí hay como una ciudad Esto es un desierto Esto es un desierto Muy grande Vamos a ver Es un coñazo hacerlo a pie Pero ahora mismo No nos queda otra Pero ahí tenemos Ahí tenemos galopadores Podemos ir a por ellos Si queréis Si queréis Podemos ir a por ellos Y así será Vamos a seguir Nuestro camino Cogemos plantas Que son muy importantes Bueno es un juego que está muy bien La verdad Ya lo he dicho en otros capítulos Este se queda ahí No sé que le pasa Ni me interesa Es un camino que está muy bien Porque hay mucha variedad De monstruos Aquí hay Aquí hay un Una hoguera Que me la he dejado Y viene bien Para ir y venir Pero Vamos a continuar Wow Wow Vaya pedazo De bicho Tío Vosotros creéis Que podremos con él Lo veo chungo Lo veo muy Muy chungo Vale Vamos a intentarlo Venga va Vamos a intentarlo Buah Que va Cuño que tira láser Y todo La madre El cordero Bueno que va a estar aquí Toda la vida Echándome láser ¿O qué? Madre Que lo trajo Tío Vaya Pedazo de bicho Tío hombre Esto que es Un animal O un metal gear No No Tío hombre Cabrón Pero esto que es Tío Menudo pedazo De Terminator Tío hombre Claro Vaya pedazo De bicho Tío Buah Para matar a eso Madre mía En dos zancadas Te revienta El pecho Uh Esto se está poniendo Calentito El juego este Se está poniendo Se está poniendo Guapo Se está poniendo Guapo Si 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 Voy a colocarme Bien Y Pero vaya Pedazo De 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 animal Que bestialidad Vale Vamos a ver Vamos a intentar Aturdirlo Ya me ha visto Buah Ha reventado la piedra El colega No le hace nada Tío Uh Bansai Que va Tío Que va Que va Que va Que va Que va Ya no Claro Con la antita La vamos a matar Ya me he cabreado Ya me has cabreado Lo sabes ¿No? Vale Con lo que lo sepas Ya me he cabreo ¿Qué te pasa? ¿No me ves aquí debajo tuya? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hace como un círculo, vale ¡Sabrón! Venga, nos queda poco, chicos ¡Vamos, Aloy! ¡Vamos, Aloy! ¡Métele! ¡Vamos! ¡Toto! ¡Vamos, Torito! ¡Torito! ¡El Torito se lo carga, hombre! ¡El Torito! ¡Madre mía! ¡Es polvorín que está levantando el pedazo de cabrón! ¡Vamos, Torito! ¡Qué bueno mi Torito! ¡Cómo se lo ha cargado! ¡Qué grande! ¡Bua! ¡Torito se lo ha cargado, tío! ¡Le ha metido una cornada! ¡Lo ha dejado, pero... pero temblando! ¡Qué bueno, señores! ¡Qué grande! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡Mi Torito! ¡Muy bien, Torito! ¡Estoy súper orgulloso de ti! ¡Fua! ¡Lo que hemos pillado aquí! ¡Aquí hemos pillado! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tanto robot ni rabat ni rabat! ¡Tú soy Aloy, tío! ¡Que... que no! ¡No puedes conmigo, hombre! ¡Madre mía! ¡Cargándome el bicho este yo creo que ya... Lo he hecho todo, ¿no? En el juego ya... ya está. No me importa jugar más. ¡Jueve bien! ¡Vamos a seguir! ¡Uepa! Hemos visto aquí... Una... Una hoguera. Vamos a hacer un guardadito... Rápido. Vale. ¡Joder! ¡Vaya bicho, tío! ¡Vamos, venga! ¡Vaya bicho, tío! ¡Me ha encantado esta batalla! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado el capítulo desde que ha empezado! Que... No hemos parado de... De matar peña, tío. Eso mola. ¡Qué ciudad más guapa, ¿no? Otra hoguera. ¡Siempre despejado! ¡Siempre alerta! ¡Así es! ¡Torito con los cuernos! Yo no sé cómo pasa por aquí. Más justo. Tú subí, torito. Mientras podamos, sigue. Joder, vaya... Vaya mastodonte me he cargado, tío. ¡Fo! Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Vamos. Así que espérame ahí. Pórtate bien, ¿eh? Hola, Mariano, ¿cómo estamos? Va bien. Vengo a venderte... No sé qué vengo a venderte, pero me he cargado un bicho... Súper grande. Me he cargado un bicho súper grande, así que... Debo tener cositas... Interesantes para ti. Vale, tengo... Debo tener cosas interesantes, sí. Vale. Me he cargado un bicho, pero súper grande. Campeón. Vamos a ver. Esta... No la tenemos, pero no podemos. Piel de conejo, piel de zorro. Piel de conejo, piel de zorro... Esta sí podemos cogerla. Pero aquí no te pones si la tienes o no la tienes. Ya esté arma. O sí. ¿Te la pone? No, no te lo pone. A ver. Bueno, por el momento... Por el momento va muy bien así. Joder, ¿cómo me reciben? Pauline está ahí dentro, en alguna parte. Y Eren, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Eren dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Tenemos bastantes informaciones. ¿Cómo me reciben, eh? La ciudad está clausurada en la asesina. Ah, hola. Vale. Buena suerte si quieres pasar forastera. Siempre sufrimos los mercaderes. Si esto sigue así, me arruinaré en un mes. ¡Alto! ¡Alto ahí mismo! A la luz del reciente ataque. Ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro. ¿Un ataque reciente? ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los cartas sombríos los atacaron en paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Eren da muerto? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Eren. Llámalo. Debo hablar con él. Ja. Dudo que Eren, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta. ¡Aloy! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. Estás viva. Esto hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar. A solas. Y tienes que recomponerte. Por aquí. ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. ¿Qué te parece? Solos como me habías dicho. ¿Qué querías decirme? Eres un borracho. He oído lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que era especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandora. Pero me centraba. Ahora tengo que estar a su altura. Pero aquí estoy. Dando tres pies. Yo. También perdí a alguien. En la prueba. Al hombre que me crió. Se llamaba Ross. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible, todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado, como si así fuera más fácil? Sí. No sé por qué. Da igual. Hay algo que me quisieras contar. Ha pasado mucho desde que hablamos. La prueba fue atacada por un grupo de asesinos. Pocos sobrevivimos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña. Algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Ellos venían a por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Debo encontrarlo. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... ¿Es un amigo? No, es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué quieren, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... Él... Esto... No necesito que lo entiendas. Seren, solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Vete a saber dónde está. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Lugares a los que vuelva? Una casa. Aquí, en Meridia. Vale, pues llévame allí. Para registrarla. De acuerdo. Mientras esté yo, para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Vale, vale, vamos. Madre mía, lleva una cogorza que no se aguanta de piel, colega. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Solo debo. ¿Pues va bien? Espérate un segundo que... ...por sangre por sangre, venganza por Ersa. ¿Hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren, deberías clamar venganza. Eren, deberías clamar venganza. Tu hermana asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te echaré a patadas en el culo! Vale, ya voy. Voy a donde me da la gana. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale, vamos a... Vamos a comprar recursos. La mochila de recursos está llena. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Recursos. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y esto también. Esto también. Esto también. Ya no está tan llena la bolsa, ¿no? Vamos a vender esto. 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 Vale, vamos a ver A ver si ahora Máximo, máximo grote Vale, yo creo que Perfecto, genial Vale Vamos ya ¿Esto qué es? Cajas del tesoro Vamos a probar Vamos a coger Vamos a coger Caja de modificaciones especiales Caja de modificaciones especiales Monición Objetos especiales Cajas Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir Vale Vale ¿Veamos qué? Veamos qué hay debajo Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave imposible Es una escotilla fabricada por los Oseram Nada la atravesará Ya lo veremos No creo que pases por esa escotilla Iré a ver A eso hemos venido Hay que buscar algo Hay que buscar algo No sé el que es Pero Hay que buscar algo Está chula la casa Parece un retrato de la familia Parece un retrato de la familia de Olin Parece grande y pesada Vamos a darle un empujoncito ¿Pero eso es oro? ¿Es oro? Ha dicho que no rompan nada Es que no te dije que no rompieras nada Qué mujer No miras qué es lo que hay ahí abajo Sí, claro que lo miro Muy bien Pues a ello Sirve y vivirá Desobedece Y les abriré la garganta Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol Ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer para que no los mataran Parece que tenía un diario ¿Olin? Sé que sabía leer contratos Pero no lo tenía por un poeta No hay duda Olin sabía que me buscaban No hay nada más Por ahí Pues Parece ser que no Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar a amigo Ese tramposo traicionero ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves ¿Cómo lo haces? El foco Revela lo invisible ¿Y el foco de Olin es igual? El dispositivo es igual Pero De alguna forma Olin y los asesinos Pueden comunicarse entre ellos Con sus focos a grandes distancias Y también ver lo que muestran Los otros focos Como ver a través de los ojos de otro ¿Así es como te vieron los asesinos? ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece Ahora que sé dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido Sola Espera Si el dispositivo puede mostrar lo invisible Déjame ir, Erend Solo quiero que me ayudes, Aloy Debo saber quién mató a Elsa No solo el ejército de los Karyas sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados que lo hicieron Lamento lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes como si no fuera personal Viniste a cazar a las personas Que casi te matan Y que masacraron a tu gente ¿Por qué tú debes tener justicia Y yo no? Mira Iré al paso del Risco Rojo Donde encontraron el cuerpo de Elsa Y te esperaré allí Solo necesito tu foco unos minutos No me hagas suplicar El paso del Risco Rojo Veré que puedo hacer Bueno, 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 bueno La cosa se está calentando La cosa se está calentando Misión principal Tenemos dos misiones principales Así que vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Vale Ya sabemos que el pobre hombre Pues Eh Adaptaron a la familia Y bueno El hombre ha tenido que hacer cosas Que no debería hacer Por eso estaba tan nervioso Cuando habló con nosotros Es algo totalmente comprensible Yo hubiese hecho lo mismo Ya que a lo mejor No podía enfrentarse a ellos Pero Tampoco no está bien Porque Nos ha jodido Y nos ha mentido Así que Bueno Vamos a ver como Como continúa Esta trama Vamos a poner Vamos a guardar aquí Y vamos A ir Vamos a ver Tenemos que venir aquí Tenemos que venir aquí Vamos A buscar respuestas Pero Chicos y chicas Este capítulo Se va a acabar aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y como digo siempre En el próximo capítulo Más y mejor Gracias Gracias